El Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico de la Universidad de Córdoba realizó un estudio de cero prevalencia en el municipio de Montería sobre el COVID-19. Los investigadores determinaron que en la zona rural existe una prevalencia del 48%. Según reveló la información, el estrato socioeconómico más afectado fue el bajo, con una prevalencia del 56.5%. A este nivel le sigue el estrato medio con 23.7% y el alto se infectó en un 35.5%. Este es el equipo de trabajo, esto es un trabajo que realizó el Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico en un tiempo récord, repito, con la ayuda de la Alcaldía de Montería, que fue fundamental para presentar en 45 días un estudio pionero, que repito, como dijo el rector y dijo el alcalde, no ha realizado ningún departamento de Colombia, ni ninguna ciudad capital de Colombia. Las estadísticas evidenciaron, como pasa en el resto del país, que el virus no distinguió ningún estrato y se esparció en toda la población de la capital de Córdoba. En Montería, la población laboral que más se contagió está en el rango entre los 20 y 59 años. La conclusión es que la mitad de la población monteriana tuvo contacto con el COVID-19.